Hola, hola mis amigas queridas, mis amigos queridos, les mando un saludo a la distancia en diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a cocinar un riquísimo chicharrón de trucha. Amigos, también pueden observar por este lado, hay hermosos paisajes, también hay, mira, plantitas, esas plantitas son eucaliptos, son árboles. Ya, por este lado también hay un cerro y por este lado hay un río y luego vamos a empezar a cocinar. Ya, les voy a mostrar lo que es mis ingredientes, a ver, acompáñenme por este lado. Ya, como vamos a cocinar chicharrón de trucha, acá lo tenemos, unos dos grandes, gigantes truchas, mira, grandotes y es más importante. Ahí está, y le vamos a agregar con ajo molido, acá tenemos comino molido, pimienta molida, ahí está sal y luego vamos a preparar unos ensaladitas, hasta cebolla, tomate, limoncito, también un poco de rocoto y luego vamos a acompañar con papa, sancuchada y chuño, ahí está chuño, ahí está aceite. Antes de empezar a cocinar, me voy a poner mi mandil, y luego me tengo que amarrar por este lado, así. Y acá están mis ollitas, bien lavadas, están limpias, mira, pueden observar, y ahí está. Ya, ya, en esta olla vamos a sancuchar papa, y acá vamos a hervir chuño, y voy a prender fuego. Ahí está, ya, y más rápido vamos a cocinar. La papa ya está bien lavado, pero igual, vamos a lavar una lavadita más. Ahí está. Hasta la olla se calentó. Ahí está. ¿Ves? Esta papa es bien rica. Acá está la papa, y va a cocer rápido. Y luego vamos a poner poca agua. Ya. Listo. Ya, aquí tenemos la trucha, bien lavada, mira. Y vamos a cortar para chicharrón. Antes vamos a bajar su cabecita, ahí está. Ahí está su cabeza. Y luego vamos a partir por acá. Como tiene hueso, vamos a partir por acá. Así, lo partimos. Ya. Ya está. Mira la trucha, está bien rica. Está bien rica. Este le bajamos a un costado. Y esto vamos a cortar para el chicharrón. Ya, aquí tenemos chuño. Y a este chuño vamos a poner a esta olla. Y esa olla ya tiene agua ya. Ahí está. Ahí está. Ya. Este chuño está bien remojado. Y luego vamos a poner sal. Y acá está sal. Vamos a poner... Sal. Ahí está. Ahí vamos a hervir. Y dónde está su tapa. Y luego le tapamos con su tapa. Y ahí vamos a hervir. Chuño. Está fuego. Hay bastante fuego. Ahí está. Ya, papá. Falta poco más. Tiene que cocer bien cocido. Sigue. Vamos a cocinar. Ahí está. Ya. Aquí le hemos cortado. Mira para el chicharrón. Listo para frir. Ahí está trucha. No hemos sacado pellejo. Pellejo y todo. A mí me gusta así. Y luego le voy a sazonar. Un poco de... Comino molido. No, ajo molido. Ahí está ajo. Y luego... Comino. Después... Poco pimienta. Bien. Pues sal. Sal es al gusto. Y ahí está. Vamos a esperar como... Media hora. Y luego le ponemos acá encima. Para que no mosquemos. Vamos a tapar con esto. Pero no hay mosca por acá. Ya bueno amigos. Y hasta el chuño. Mira ya hervió como... Tres minutos. Y ya lo vamos a bajar la olla. Ya está chuño. Y luego ponemos sartén ahí. Mira. Por eso cocinamos nosotros en olla de barro. Tampoco... También no se enfría rápido. Ya por eso que cocinamos en... Ollitas de barro. Y ahí sale bien rica la comida. Ya. Nuestro sartén ya calentó ya. Ahí está. Y luego echamos aceite. Ya. Y ahora ese aceite tiene que calentar. Bien calentar. Bien. Se va a esperar ahí. Bueno amigos. Ya calentó el sartén. Mira. Y ahora acá tenemos trucha. Así. Vamos a revolcar un poco a la harina. Y luego ponemos aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí va a salir un... Riquísima siempre va a salir. Ahí está. Y a la mitad de trucha le hemos sacado su pellejo. Y a la mitad le hemos puesto su pellejo y todo ya. Ahí está. Ahí está. Un riquísimo chicharrón de trucha estamos cocinando. Y a mira. Ahí está el fueguito. Ahorita va a salir chicharrón. Ya hemos volteado. Y a mira. Está bien doradito. Está. Mira. Está rico. ¿Ves? Un poquito más vamos a estirar. Y luego sacamos. Y ahí está. Ya mira. Y ahora ya vamos a sacar acá. Ahí está. ¿Ves? Están bien crocantitos. Mira. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Está rico está. Está riquísimo. Tenemos poco más. Sigue. Vamos a fríer. Ahí está nuestro chicharrón. Chicharrón de trucha. ¿Ves? Ya hemos terminado. Mira. Ahí está rica. Chicharrón de trucha. Ahí está riquísima. ¿Ves? Ya. A esta ollita. Aquí lo vamos a poner. Y a papá también. Está cociando. Si falta un poco más. Poner un poco de agua. Ahí está. Ya. Eso nomás. Acá está el agua. Lo que hemos puesto. Ya está herviendo ya. Ahora vamos a poner un poquito de sal. Y un poco de cebolla. Como hemos cocinado. Este chicharrón de trucha. Acá tenemos. Le hemos sacado su cabeza. También acá. Hemos sacado hueso. Sus pellejos. Y esto no vamos a desperdiciar. Desperdiciar. Vamos a cocinar un caldito. Ahí está. Huesito. Cabecita. También lavados. Está otro. Están sus pellejos. Su colita. Están otros huesitos. Y ahí está. Y ahí está. Mientras vamos a pelar ajo. Aquí le vamos a agregar apio. Y un diente de ajo. Vamos a picar nomás. Ahí está. Ahí va a salir un riquísimo. Y bien delicioso va a salir ahí. Ahí está. ¿Ve? Está el fuego. ¿Qué les parece? Ya bueno amigos. Ya hemos terminado de cocinar. Ahora vamos a servir. Acá está chuño. Ahí está chuñito. Chuño está bien rica. Y acá tenemos. Papa zancuchada. Ahí está. Acá también está hirviendo. Ahí está nuestro caldito. Lo que hemos cocido de huesitos. Ahí le hemos puesto cebolla. Quión. Ajo. Y apio. Ahí está. ¿Ve? Ya sale bien rico. Y aquí le vamos a poner. Acá tenemos. Cilandro picado. Ahí está. Vamos a poner ahí. Ya hemos terminado de cocinar. También ya hemos servido. Acá está nuestro plato. Bien servido. Ahí está. Zocalito. Lo que hemos cocido de huesitos. O de cabecitas. Y acá tenemos trucha. Está con su ensaladita. Mira. Ahí está. ¿Ve? Cebollita. Tomatito. Y un poco de limoncito. Ya bueno amigos. Vamos a probar. A ver. Y un poco de limoncito. Está bien rít quá. ya bueno amigos esto fue todo cocínense amigos es bien rico bien rica sale la comida no se van a arrepentir está muy rica la comida ya bueno amigos chau chau amigos hasta el próximo video cuídense mucho chau chau compartan el video chau 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 chau